El dirigente comunitario de la localidad de Naranjo Dulce dijo que los residentes en la zona se han negado a la extracción del material que era utilizado para acondicionar calles y caminos vecinales de este municipio. Se debe a que esto perjudica el caudal principal de la zona que suple de agua a quienes viven allí. Si fíjate, la comunidad hace tiempo que hizo una asamblea, hace algunos dos años, porque había otra compañía que estaba extrayendo el material de esa zona y se le prohibió porque tú sabes que de ahí nacen tres ríos y es la principal fuente de agua que suple a la represa de Cuava, que da agua a la parte norte y todos estos barrios porque aquí mismo recibimos agua de esa zona. Ahora mismo yo vivo aquí en La Piña, ahí no hay agua y está lloviendo. Yo quiero que el pueblo, deja que haya tres semanas que no llueva para que tú veas, que ninguno de esos barrios de estos campos vamos a tener agua porque el río es un cañito y ya lo que queda. Porque es que ahí no se puede sacar material, ahí no se puede traer material. La comunidad se empecinó y dijo que no, que no quiere más extracción en esa zona. Ellos estaban en Cuava y lo sacaron. Se refirió además a la postura tomada por el alcalde ante su oposición en la que estableció se dejaron influenciar por dirigentes comunitarios contrarios a la gestión del funcionario. Y ese alcalde que tiene San Francisco de Macoría, hablando de que de distorsión, hablando de caballar porque esas son basura, él va a suplir de agua y los problemas que tienen las comunidades. ¿Por qué no lo hace? Si es que él tiene tanto poder, ¿a dónde están los recursos que él tiene para que después el pueblo no sufra las necesidades de agua? Además, ese material no sirve. Eso desde que se moja un bache, porque aquí lo sacaron de la carretera, porque no era apto para el mantenimiento de las calles. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.